Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de enero, diciendo que voy a leer en este mes. Bueno, empiezo con dos digitales, que son cuatro si no me equivoco, y una escoba LED, os iré dejando aquí las portadas. También quiero leer Un día más de vida, estaría también El secreto de San Lorenzo, y por último... Mmm, ahora me perdí. Ah, Las crónicas de Gabriel también. Estos dos me los quiero leer enteros. Luego también contando que el día 26, si no me equivoco, hay una charla temática, un team books que se llama, donde tomamos y comentamos libros. Me tengo que leer también El sentido de un final de Julian Barnes, que es bastante finito, unas 185 páginas. Este me lo quiero leer entero. Y también quiero leerme este, que es una colaboración con la editorial, que es El mensaje del mal, de César Fernández García. Y ahora vamos con los libros que tengo empezados con locura conjunta. No quiere decir que los vaya a acabar este mes, sino que los voy a estar leyendo. Por una parte, Desnudando a la bestia. La segunda parte de la trilogía de Tiger Rose, de Clash and Bess. También, Legado en los huesos, de Dolores de Redondo, que es la segunda parte de la trilogía del Batam. De Seúl al cielo, de Silvia Liaga y Tatiana Marco. Atrapada en el tiempo, de Diana Gabaldón, que es la segunda parte de la saga de la viajera, de Outlander. El tercer libro de Miss Peregrina, que aquí lo veis en inglés, lo estamos leyendo en español. Solo que yo tengo esta versión y pues me lo leo en esta. Y también tenemos Latidos, de Frantinié, que no sé dónde he metido la portada, pero también lo estamos leyendo. También estamos leyendo El Juego de Ángel, de Carlos Luis Zafón, que la verdad es que está bastante interesante. Luego la primera parte, que no sé ahora dónde tengo la portada, que es Ciudad de Hueso, de Trazadores de Sombras. El primer libro de Cassandra Clé. También vamos a estar leyendo Cafiro, que es la segunda parte de la saga de Luby, de Kirsten Gier. También tendremos Las Siete Muertes de Eveline Hardcastle, de Stuart Turton. Y por último, este no sé si lo empezaremos este mes o el más que viene, que sería El Temor de un Hombre Sabio, de Patrick Rojas, que es el segundo libro del nombre del viento. Y bueno, hasta aquí el TBR, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le des a me gusta, suscribese a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.